¡Suscríbete al canal! Tanto no te veo, seguro has cambiado Y si has cambiado, seguro es lo mejor Y si has cambiado, seguro es lo mejor Y si has cambiado, seguro es lo mejor Tanto que nos hemos agrandado, el mundo se te quiere complicar Cuéntame nomás, tengo una conversación armada Tu imagen fantasmal, es la que me llama en tu amor Tanto no nos vemos, seguro que has cambiado Y si has cambiado, seguro es lo mejor Y si has cambiado, seguro es lo mejor Oye, me han contado, muy bien no lo has pasado Te juro, este tiempo malo será para mejor Te juro, este tiempo malo será para mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!